Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos continuando con esta serie de videos relacionados con el examen Exani 2, el cual es un examen dirigido para todos aquellos estudiantes que desean ingresar a alguna de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud. En este video estaremos continuando con el módulo de premedicina, el cual corresponde a la salud pública y a la medicina comunitaria. En este video estaremos aprendiendo las diferencias que existen entre un signo y un síntoma. Y bueno, como siempre estaremos iniciando con el temario para que de esta forma podamos ubicar el tema en el que nos encontramos de una manera más fácil. Asimismo, siempre indicaremos la bibliografía de la cual nos hemos basado para realizar este video. Ahora, bien, dicho esto, comencemos. Lo primero que nosotros debemos saber es la definición, es decir, ¿qué es un signo? Para ello tenemos que un signo se define como las manifestaciones tanto físicas o químicas objetivas que se reconocen al examinar un paciente. Como ejemplo de signos físicos tenemos al exantema, cardiomegalia, taquicardia y bradicardia. El exantema es una lesión que se presenta en la piel, la cual va a presentar una forma, una extensión y una distribución variable. Mientras que la cardiomegalia consiste básicamente en un agrandamiento anómalo del músculo cardíaco, el cual podemos ver y diagnosticar a través de una radiografía de tórax o un ecocardiograma. Después tenemos a la taquicardia y a la bradicardia. La frecuencia cardíaca normal va desde los 60 hasta los 100 latidos por minuto. Decimos que un paciente tiene taquicardia cuando al auscultar al paciente por medio de nuestro estetoscopio, encontramos que presenta más de 100 latidos por minuto. Por el lado contrario, decimos que un paciente tiene bradicardia cuando este presenta menos de 60 latidos por minuto. Otra de las maneras en la cual nosotros podemos diagnosticar a un paciente con taquicardia o bradicardia es a través del electrocardiograma. Un electrocardiograma es un estudio por medio del cual se obtiene o podemos ver la actividad eléctrica del corazón de manera gráfica impresa en un papel. Ahora bien, como ejemplo de signos químicos tenemos la albuminuria, la hiperglucemia y la hipoglucemia. ¿Pero qué es la albuminuria? La albuminuria es un signo de enfermedad renal. La albúmina es una proteína que es excretada o que es eliminada a través de la orina. Por lo tanto, la manera en la que podemos comprobar la cifra exacta de albúmina eliminada es a través de un ego, un examen general de orina. Un examen general de orina es un examen de laboratorio el cual se obtiene a partir de la recolección de una muestra de orina del paciente y cuyo propósito es evaluar diferentes parámetros para de esta manera poder realizar un diagnóstico. Otro ejemplo de esto es la hiperglucemia y la hipoglucemia. La hiperglucemia es un signo de diabetes mellitus debido a que consiste en niveles elevados de glucosa en sangre. Por el lado contrario, la hipoglucemia consiste en niveles bajos de glucosa en sangre. ¿Pero cómo podemos saber si un paciente tiene hiperglucemia o hipoglucemia? La manera en la cual nosotros podemos comprobar la cifra exacta de glucosa en sangre es a través de diversos estudios, como son por ejemplo el destroxis, una química sanguínea y la hemoglobina glucosilada. El destroxis consiste en una prueba rápida que consiste en la extracción de una pequeña cantidad de sangre por medio de la cual podemos determinar los niveles de glucosa en sangre. Mientras que la química sanguínea y la hemoglobina glucosilada son análisis del laboratorio que requieren una mayor cantidad de muestra sanguínea, debido a que no solamente son utilizadas para medir glucosa, sino que también miden más parámetros como son por ejemplo la urea, la creatinina, el colesterol, por mencionar algunos ejemplos. En términos más sencillos, tenemos que un signo en medicina es todo aquello que nosotros podemos ver y que podemos comprobar a través del estudio del paciente y que esto va a ser posible mediante la utilización de estudios de imagen o mediante la utilización de estudios de laboratorio. Ahora bien, vayamos con los síntomas. ¿Qué es un síntoma? Para ello tenemos que un síntoma se define como las manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y que el médico o la médica no suelen percibir o les es difícil comprobar y cuyo conocimiento llega a través del interrogatorio del paciente. Como ejemplo de síntomas podemos mencionar las molestias, las cuales son referidas por el paciente al realizar alguna actividad o algún tipo de malestar referido en algún momento del día. La presencia de dolor, que es también referida por el paciente, es denominado como un síntoma. Y por último tenemos la sensación, la sensación de, que puede ser referida por el paciente como sensación de ardor en las manos, sensación de ardor en los pies. Esto sería un ejemplo de sensación de. En términos más sencillos, tenemos que un síntoma son todas aquellas manifestaciones expresadas por el paciente, pero que estas no pueden ser medidas. Esto vendría a ser un síntoma. Tanto los signos como los síntomas son muy importantes y esto se debe a que a partir de ellos es posible poder llevar a cabo un diagnóstico médico. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre les damos las gracias por acompañarnos en todos estos videos. En el próximo video veremos el tema de historia natural de la enfermedad. Y bueno, si te ha gustado este video no olvides apoyarnos dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o compartiendo este video con algún compañero o compañera que también se encuentren estudiando para este examen. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!